Música Díganme ustedes amigos televidentes ¿Qué privilegio tiene el actual director del IPD para utilizar la infraestructura del Estadio Olivo como su parqueo personal? ¿Este es un lugar de estacionamiento? Claro, los trabajadores tienen derecho a venir con sus carros ¿Y estos carros son de ustedes? Claro ¿Tienen derecho? Claro ¿Para cualquier lado de institución? ¿Desde cuándo sale este derecho? A la vida y todos los intereses ¿Dos carros entonces de ustedes no? Es increíble como utilizan este lugar como estacionamiento Enhancarlos El inability de nuestraга En application de una bar gratitude La situación de reca chaîne El Programí de nuestra familia ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete!